La situación de toda esta familia Autalán, los cuales son investigados desde fines del año pasado por comercialización de estupefacientes. En ese contexto, luego de la reunión de evidencias que hemos llevado a cabo en el Ministerio Público Fiscal en la Unidad de Lucha contra el Narcotráfico, junto con la doctora Andrea Mendoza, hemos arribado a juicios abreviados con la defensa técnica de cada uno de los imputados. Las penas que se han acordado son penas en efectivo para los imputados Autalán Cristian, Michilo, para Autalán Juan, alias Nini, para Orellana Víctor, alias El Mechudo, y para María Soledad Paz, esposa de Michilo. Y también en ese mismo contexto, penas en suspenso de tres años para la esposa de Autalán Gramajo, para la esposa del otro imputado de Orellana, y para Dante, para Virginia Santillana, efectivamente, y para Dante Paz, que era el propietario de calle Colón y Branza. Cinco años para Autalán Cristian, cinco años para Orellana, cuatro años y medio para Juan Autalán, y cuatro años para Natalia Paz, y tres años en suspenso para el resto. En realidad, el narco menudeo surgió claro a partir de los secuestros que se han llevado a cabo en el domicilio de todos los imputados. En el domicilio de todos los imputados se secuestró no solamente droga en gran cantidad, sino que se secuestran elementos de corte, balanzas, tijeras, papelillos, y en definitiva tenemos el testimonio de una persona que estaba ahí en la casa de Moreno y Branza, en los cuales han sido claros, ha sido claro el testimonio en el sentido de que era una actividad que llevaban a cabo hace aproximadamente 10 años. Más de 3 millones de pesos, ¿no? Más de 4 millones de pesos. Y también está el testimonio de una persona que cuidaba a los hijos de Juan Autalán, quien ha sido clara también, cuando fue visitada por asistentes sociales, quien manifestó que toda la familia estaba al tanto de que se llevaba a cabo esta actividad. Los vehículos han sido secuestrados 5, todos modelos nuevos, salvo una camioneta que fue secuestrada en el barrio Industria, una camioneta Ford, que es un modelo viejo, pero todos en general modelos 2017. Las tareas no invasivas, llevadas a cabo por personal policial, nos han dejado fotografías de viviendas con cierto tinte de lujo, más allá de todos los bienes que se han secuestrado, que dan cuenta que efectivamente llevaban un ritmo de vida altamente superior al del común de la gente. En el caso de Autalán Juan, dijo que era un mecánico de motos, cabe la aclaración que Autalán Juan se secuestró 250 mil pesos de su domicilio y dos vehículos, y el señor Dante Paz dijo ser un jubilado.